Y no me dejaron salir. Entonces, coincidió después que la puente está en América y yo libre, pues me pidió. Bueno, realmente los planetas se alinearon para lo que seguía. Oye, Hugo, ¿y si era muy grande la diferencia cuando tú llegas a América en torno a lo que habías vivido de presión, de equipo, de seguidores con Atlas y con Monterrey? La diferencia obviamente es en lo externo, en lo que genera la América fuera de cancha. Todo tiene un doble. Cada acción se maximiza.